Hola, buenos días, me presento, mi nombre es Javier Rivera, estudiante de la carrera de derecho en la UVEC, mi matrícula es 210-16-221 y este reto pertenece a la unidad de personas, personalidad y atributos de esta y el nombre de este reto es la personalidad y su validación ante el registro civil, mi asesora educativa es Carelia Hernández Arteaga y en este reto mostraré los atributos de la personalidad como lo son el nombre, el domicilio, el estado civil y su capacidad y las actas expedidas por el registro civil que se relacionan con ellas. Comenzaré por decir que Jorge Fernández Ruiz en su artículo Personas Jurídicas de Derecho Público en México afirma lo siguiente, en el ámbito jurídico hoy se entiende por persona todo ente físico o moral capaz de asumir derechos y obligaciones. Teniendo en claro que es la personalidad recordemos que según el artículo 2 del reglamento del registro civil para el estado de Durango el cual afirma que dicha institución es de orden público e interés social por el medio del cual el estado inscribe y da publicidad a los actos y hechos constitutivos modificativos y extintivos del estado civil de las personas mediante las actas en que se consignen el nacimiento, el reconocimiento de hijos, adopción, tutela, matrimonio, divorcio administrativo y defunción de mexicanos y extranjeros residentes en el territorio del estado, así como de la inscripción de las sentencias ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial o la pérdida de la capacidad para administrar bienes. De igual manera, en el capítulo segundo del reglamento del registro civil se aclara que las actas del registro civil son instrumentos públicos que legitiman a sus titulares en el ejercicio de las acciones y de los derechos relacionados con el estado civil de las personas. El primer atributo de la personalidad que vamos a ver es el nombre. En el título tercero bis del Código Civil del Estado de Durango se explica que el nombre es la forma obligatoria de designación e identificación de las personas para poder referir a estas consecuencias jurídicas. Cabe aclarar que el derecho al nombre no implica una facultad de orden patrimonial. En las personas jurídicas individuales es inalienable e imprescriptible. No se pueden transmitir por herencia. Dicho nombre está constituido por el nombre propio y los apellidos. En Durango no se pueden integrar por más de dos sustantivos. Es decir, que nada de ponerle Pedro, Armando, José, Alejandro de todos los santos. De igual manera, está prohibido que se usen palabras denigrantes, los apodos y los números. Nada de que se llama el Cacas 22. Y en Durango no importa el orden que le quieran poner a los apellidos, ya que puede ser tanto el materno como el paterno primero. El tipo de actas que necesitan de tu nombre según el Código Civil son las siguientes. El acta de nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, defunción, inscripción de las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, la tutela y la pérdida o limitación de las capacidades legales para adquirir bienes. Otro atributo de la personalidad es el domicilio, el cual según el título tercero del Código Civil del Estado de Durango, es el lugar donde generalmente habitan o viven. Y a falta de este, el lugar del centro principal de sus negocios. Y en ausencia de estos, el lugar donde residen. Y en su defecto, el lugar donde se encuentren. Cabe aclarar que el domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. Las actas que piden domicilio son, por ejemplo, el acta de nacimiento, el acta de reconocimiento, acta de tutela, acta de matrimonio, actas de divorcio, actas de defunción, actas en las que se inserten resoluciones judiciales que se le hayan comunicado rectificaciones de las actas del Estado Civil. Otro atributo de la personalidad es el Estado civil, el cual se puede entender como el estatus que tenemos en nuestra sociedad mexicana. Dicho estatus puede ser el de soltero, casado, divorciado, viudo, unión libre. Y en relaciones familiares sería el de padre, abuelo, hijo, tutor o cualquier relación familiar que conlleve obligaciones. En el Código Civil se expresa que las actas del registro civil se referirán exclusivamente a los actos concernientes al Estado civil de las personas y harán constar el principio y extinción de la vida jurídica, con las que se acreditan las relaciones de parentesco, matrimonio y las que se deriven de actos judiciales y administrativos relativos al Estado civil. Además que se aclara que el Estado civil de las personas sólo se comprueba con las copias certificadas de las actas del registro civil y de los documentos del apéndice. Las actas donde se solicitan el Estado civil de las personas son, por ejemplo, en el acta de nacimiento, ya que viene la información tanto de los padres como de los abuelos, demostrando así su Estado civil en relación con el recién nacido. Actas de reconocimiento de hijos naturales, actas de matrimonio, actas de divorcio, actas de fallecimiento, así como las actas en las que se insertará la resolución judicial que se le haya comunicado al oficial del registro. Por último, hablaremos de la capacidad jurídica, la cual es igual para el hombre y la mujer, según el artículo 2 del Código Civil del Estado de Durango. A la vez, se explica en el artículo 22 que dicha capacidad jurídica se adquiere al nacer y sólo se pierde por la muerte. Sin embargo, se aclara que existen incapacidades establecidas por la ley, como es el ser menor de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades. Pero a pesar de esta incapacidad, puede ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. En las actas que se requiere el demostrar la incapacidad es, por ejemplo, para solicitar un acta de tutela. De igual manera, se levantará el acta correspondiente en la que se insertará la resolución judicial que limite la capacidad legal para administrar bienes, ya sea por presunción de muerte, pérdida o limitación de la capacidad legal para administrar dichos bienes. Y con esto terminamos el reto. Me despido, no sin antes agradecer su atención. Chao.